¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Trabajo de Morredos! Buenos días a mi gente bonita que está por acá con nosotros, le damos la bienvenida agradeciendo por ella la empresa a toda la gente que hoy nos acompaña en esta bonita ocasión y como vale, ahí saludamos a la reina y a las princesas que hoy nos acompañan saludito ya para Odalis Salgado, para su princesa Ana Ivete Imayeli, para todos los presidentes Muy buenas noches, mi nombre es Odalis Salgado Alcaraz orgullosamente soy la reina de las fiestas patrias Caracuaro 2019 los invito a que visiten nuestro bello Caracuaro, nuestro bello pueblo y disfruten de las fiestas patrias que aquí se hacen, de nuestro tradicional jaripeo y de sus bailes muchas gracias ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Lート эта ¡Vamos! 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 Y este niño siempre fue el primer revés, nunca me gustó la escuela Y, a pesar que no estudié nunca me falta que chiera la suela Nunca me gustó que nadie me mandara Y si alguien me las da, me las falaba Y eso todavía no es venido a ti Al que se pasa de la raya Que no puedo dar a nadie, a nadie, a nadie Yo me invito de los pasos No me espampan en la recta, en la luz Mucho menos los balazos Tengo a mí que me gustó como odio Destruida la alentado del mundo Y sigo viviendo muy bien Por secretaria de la Torre Yo me espampan en la ciudad Y cuando se me descomendiente Soy la que duro cuando no Se le va muy caliente Y soy de hecho y me salva de gente Lo cortezco que quita lo valiente Soy de hecho y me salva de gente He hecho lo para mi gente Porque, pero si alguien me les da, me gusta a todos Soy de hecho y me salva de gente No me aspas la vuelta Por el trabajo que quita lo valiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!